Algo tenemos que hacer para sobrellevar esta crisis. Creo que, de hecho, podemos hacer una pequeña introducción, viceministro, para no preguntarle únicamente del precio, del control, sino de esta crisis que nos está envolviendo. ¿Cuál es su lectura general de esta crisis económica, viceministro? Bueno, que hay una situación difícil. No podríamos decir que estamos en tiempos normales porque no es cierto. Hay una crisis global a nivel internacional. El tema del dólar está afectando a muchos países. Se han incrementado los precios de todos los productos, de todos los servicios. Y hace tiempo. En otros países se están viviendo esto hace tiempo. Exactamente. ¿Esto que nos ha golpeado en particular? ¿Cuál ha sido nuestro error como país o el error del gobierno? ¿A qué habría que apuntar? Sí, yo creo que el problema nuestro viene de más atrás. La verdad, Claudia, no me gusta buscar culpables, no me gusta encontrar o echar la culpa al pasado, pero creo que sí, haciendo una autocrítica, nos hemos equivocado en algunas cosas, no se han tomado las previsiones en su momento. Y hemos pensado quizás o han pensado quizás en su momento que el tema de la venta de los hidrocarburos, que es lo que sostenía ese auge económico que hemos vivido en los últimos 14 años, iba a ser por siempre, ¿no? Y no se han tomado las acciones que deberían haberse tomado para prevenir en el escenario de que dejemos de exportar gas o que Brasil o la Argentina dejen de comprarnos el gas o nos paguen un precio menor. Y también depositamos muchas esperanzas en un litio que se está vendiendo a cuenta gotas por las últimas cifras. O el mutúm, ¿no? O la energía eléctrica, o sea, siempre pensando en los recursos naturales y nunca habiendo profundizado el tema de la industrialización, que era parte de la agenda que nos habíamos comprometido el 2005, nacionalización, industrialización. Se empezó ahora, muchos pueden decir en forma tardía, porque los efectos lo estamos viendo de no haber tomado las acciones en su momento, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales factores, porque a raíz de ellos estamos vendiendo menos, tenemos, por lo tanto, menos ingresos y tenemos más obligaciones, como este tema de la subvención, que cada vez sube más, ¿no? Entonces, ahí está el desequilibrio y frente a ellos de que se está profundizando este tema de las exportaciones, este tema de evitar las importaciones con producción nuestra y ahí está la industrialización, que no es una respuesta de la noche a la mañana, hay gente que necesita una respuesta ya, pero es lo más serio que podemos hacer como país, ¿no? Pensando qué va a pasar dentro de 5, 10, 15 años, tenemos que prepararnos para ese escenario. ¿Será que vamos a tener resultados interesantes de los momentos de reuniones con los empresarios privados? ¿Son un motor que pueden exportar? La pregunta es si se ha atendido este sector en el pasado también, no solamente en dar un beneficio económico, sino en tener un diálogo político. También son un actor, siempre lo fueron, un actor político, ¿no? Definitivamente, Claudia. Y motor económico, claro. No podemos caminar solos si es que no tenemos una alianza estratégica con el sector privado, que ha sido otra de las equivocaciones, ¿no? Solamente el Estado en la economía y desplazar al sector privado de la economía, hacerle una competencia, algunos decían una competencia desleal desde el Estado al sector privado. El presidente piensa diferente y por ello estas reuniones con el sector del agroindustria, con el sector industrial empresarial, para ir encontrando en forma conjunta soluciones al país que nos permita atender no solamente las demandas que tiene este importante sector de la producción en el país, sino principalmente responder a las demandas que tiene la economía boliviana que está clamando que tanto el sector público como el sector privado puedan encontrar fórmulas que nos permitan atender esta situación complicada que estamos viviendo. Decía, viceministro, que vamos al mercado, vamos al supermercado, es algo que está en el nivel uno de las preocupaciones, lo ha mostrado, por ejemplo, el estudio DELFI de la Fundación Friedrich Ebert que hemos compartido acá con los amigos y acá se mostraban más de un gráfico donde se hacía muy visible la preocupación de la población en la economía, en la crisis, de pronto la política pasa a un segundo plano cuando en verdad son los acuerdos políticos los que deberían estar al inicio de una cadena de certezas pero que no creo que vayan a darse, por lo menos no dentro de la estructura del MAS, no en la estructura parlamentaria, yo no sé si el desastre nos puede enseñar políticamente a dar un mapa que sea un poco más esperanzador porque el acuerdo político es una de las fuentes de certezas para la economía, ¿no? La economía no se resuelve únicamente desde una propuesta general, desde una propuesta abarcadora, sino desde la política y desde lo que está en nuestros imaginarios. También difícil lograr un acuerdo político, ¿no? Del MAS ni hablar con la oposición. Es un año preelectoral, ¿no? Y lamentablemente, Claudia... Cuenta regresiva ya, ¿no? Sí, 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 ya estamos en agosto, han dicho el 17 de agosto, exactamente casi un año, las próximas elecciones, entonces ya entramos a un año electoral donde lógicamente los actores políticos van a hacer ahora la noticia y pues es lamentable la política en la región a veces se practica a través de estos métodos, de estos mecanismos que están orientados a hacer daño al opositor, al rival, pero el efecto de ese daño pues la recibe la población. Entonces, estas posiciones antagónicas de una oposición política y un oficialismo para llamarlo así, nos genera problemas a la población. Entonces, yo no creo, ojalá que me equivoque, no creo que los políticos piensen en el país y piensen en la población. Van a privilegiar siempre los intereses que tienen como políticos porque en el fondo, Claudia, esta es una lucha por el poder, ¿no? Unos que pretendemos continuar con el proceso de industrialización, con el proceso de cambio y otros que quieren llegar al poder político para instaurar un nuevo modelo económico porque fustigan al actual modelo económico. Quieres retornar el neoliberalismo y frente a eso siento que no van a ceder espacios fácilmente a no ser de que haya realmente una reflexión pensando en el pueblo, pensando en la población, pensando en esa mujer, en ese hombre que está al margen de la lucha y la pelea política por el poder y lo que clama a sus autoridades y a sus representantes políticos son soluciones. Entonces, ojalá que puedan viabilizar los créditos que están en la Asamblea Legislativa que por una decisión política han decidido frenarla y esperemos de que esto pueda viabilizar y de alguna manera apaliar la necesidad que requerimos de contar con las divisas. Pero también va a ser importante la participación de la oposición en el sentido de ser parte constructiva de una solución que el país requiere. Ojalá que sea así, yo tengo mis serias dudas porque la oposición es pues la oposición política no va a ceder fácilmente porque lo que quiere es que este gobierno nuestro gobierno se hunda que caiga que haya un malestar en la población porque eso les da mayores chances en las próximas elecciones. Ahí siento que hay una conspiración en el tema económico porque están conspirando políticamente pero te reitero el afectado siempre es la población. Yo estoy permanentemente realizando controles visitando mercados hablando con productores con comerciantes y ahí veo dos escenarios un escenario de gente que realmente le está poniendo el hombro que quiere hacer empresa que quiere aportar que produce que lo único que está buscando son condiciones para seguir mejorando seguir produciendo seguir aportando que son una gran cantidad de estas personas hablo por ejemplo de los panificadores que es un tema que hoy está en noticias el tema del pan pero también hay productores de leche hay productores de pollo de huevo de zanahoria de papa que están trabajando por producir y que están ajenos a la pelea política pero hay un sector Claudia de dirigentes que se aprovechan de la situación y quieren sacar un rédito político en algunos casos visibilizándose ante sus superiores y otros que especulan que quieren aprovecharse de la circunstancia para generar mayores ingresos te estoy hablando de los contrabandistas te estoy hablando de la gente que especula aquellos que están pidiendo a través de los audios a través del whatsapp oculten la harina no hay que no hay que producir pan hay que ocultar y hay que mostrar al gobierno que no tenemos harina esta fue la portada de ayer fue la apertura este famoso audio entonces hay gente como estos que están conspirando contra el gobierno pero reitero una vez más el que paga la factura es el pueblo de estas conspiraciones políticas y económicas que hoy está siendo víctima nuestro país y sobre todo las familias que tienen un menor ingreso y que sufren de una manera preocupante un cambio en el precio un incremento no es cambio es un incremento en el precio del arroz en el precio del pan hay una primera idea de la que podemos partir y es que nuestros salarios lo hemos venido hablando acá y en algún momento alguna autoridad o analista ha dicho a mí no me preocupa el dólar porque gano en bolivianos gasto en bolivianos compro en bolivianos los dólares son un tema que preocupará a los banqueros que preocupará a grandes importadores pero en mi mundo el tema del dólar no incide enormemente y al final del día resulta que sí pesa el dólar porque gran parte de las y los bolivianos ganamos en bolivianos o tenemos un emprendimiento y recibimos bolivianos compramos en bolivianos pagamos útiles del colegio pagamos alimentos pagamos transporte en bolivianos pero ha habido como un decremento salarial no solamente no hay un incremento salarial en función de cómo van subiendo de cómo va subiendo el precio de la vida en última instancia la vida cotidiana sino que se ha achicado nuestro salario mi salario es más pequeño viceministro porque con ese mismo monto que me llega a fin de mes a inicios de mes no puedo comprar lo mismo no puedo pagar lo mismo por lo tanto uno se pregunta ¿qué tengo que ver con el dólar? bueno ahora ya todos hablamos del dólar porque si quiero ir a comprar arroz harina voy a lo del casero el casero dice bueno yo ya no puedo importarlo porque ya no tengo dólares necesito dólares para comprar determinados productos y a mí me llega también caro por lo tanto es una cadena que termina afectando a las familias a las más humildes ¿no? porque estamos hablando de los precios de los alimentos ¿no? no del precio del del jamón serrano como hemos mencionado acá viceministro sino el el precio del pan el precio de la harina el precio de la carne de pollo ¿no? están hablando también con la gente siente la preocupación y esto entra en una espiral también de cierta locura de empezar a inflar los precios ¿no? sí lo que tú dices es cierto ¿no? hay una implicancia directa en algunos casos y en otros casos indirecta ¿no? la mayor parte indirectamente afecta este problema de las divisas por ejemplo sí yo puede ser que no pago en dólares gano en bolivianos pago en bolivianos pago el transporte en bolivianos el alquiler en bolivianos no sé mi relación es en bolivianos mis ahorros son en bolivianos mis deudas son en bolivianos etcétera pero cuando compro un producto estoy pagando más más de lo que pagaba anteriormente y ese producto es que pues se ha comprado con dólares o para la elaboración de ese producto se han comprado insumos en dólares entonces ahí tenemos un problema estructural porque Claudia un gran porcentaje no sé si es el 80 o el 90% de los productos que consumimos de los insumos que consumimos no son hechos en Bolivia hablaba con los de la empresa pil y decíamos pero si la leche está congelada en 6 bolivianos el litro ¿por qué tiene que subir en el mercado o el pilfrut o la leche en bolsita? porque nos dicen esa bolsita la tenemos que importar y esa importación la pagamos en dólares y nos ha subido el precio se movilizan los textileros los confeccionistas los exageros etcétera carpinteros y dicen ha subido el tíner ha subido la laca ha subido el sellador ha subido la tela ha subido los fosos los cieses las agujas los hilos ups son productos que permanentemente se consumen y son importados entonces si hay una gran cantidad de insumos y de productos que importamos o en algunos casos que entra por contrabando y que estos esta gran variedad de productos Claudia han incrementado sus precios entonces lógico cuando tú recibes tu salario y vas a comprar esta gran gama de productos encuentras con un precio mayor frente a un porcentaje mínimo de productos nacionales que se está luchando estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que mantengan sus precios la carne de des la carne de pollo vas a ver que sube baja pero dentro de una banda que está dentro de los términos normales hoy día el pollo está en 1350 en la garita de lima 14 bolivianos pero hace una semana estaba en 1819 bolivianos o la papa que estaba en 120 ahora está en 40 60 bolivianos o la cebolla que estaba en 30 ahora está en 15 o el limón que estaba en 150 y ahora está 25 en 57 bolivianos es decir precios que producimos claudia tienen un comportamiento diríamos normal suben bajan se mantienen estacionales pero que no son todos no solamente consumimos productos nacionales consumes una gran variedad de productos importados champús cremas desodorantes perfumes material para detergentes para la limpieza productores que te reitero compran telas que compran accesorios carpinteros que tienen que comprar jaladores chapitas bisagras que son importados tornillos que son importados clavos que son importados entonces ahí se siente el efecto de esta crisis global que estamos viviendo en el mundo porque esa gran variedad de productos han incrementado sus precios entonces los panificadores nos dicen ya no podemos hacer pan con harina argentina porque está cerca a los 400 bolivianos cuando antes costaba 140 bolivianos el quintal y les convenía hacer pan con harina argentina y no con harina nacional y lo propio ocurre con la mantequilla la leche etcétera etcétera que han incrementado sus precios vamos a hablar del pan que estoy viendo esas marraquetas con queso y café creo que no hay no hay cosa más deliciosa que una marraqueta a ver hay algunos medios que han reportado el kilo de carne de pollo a 17 bolivianos 19 con 50 en Cochabamba en Santa Cruz el precio ha subido viceministro de 13 a 16 con 50 bolivianos y pese a que el precio de los productos de Mapa suelen ser más baratos esa es la función que los mercados locales donde la roba de arroz supera los 70 bolivianos en Cobija por ejemplo en Mapa se ha elevado el precio de la roba de arroz de 51 a 60 vámonos a Azucre también a mirar los precios el quintal de arroz en Mapa ha aumentado de 128 a 202 bolivianos la roba de 41 .50 a 50 .50 bolivianos en Tarija lo propio productos lácteos usted estaba haciendo referencia a los productos lácteos también se han registrado incrementos entre 2 y 6 bolivianos en la leche en el queso en La Paz y Cochabamba hablaba viceministro de la harina argentina el quintal de harina argentina ha pasado de 240 a 270 bolivianos bueno esto obviamente nos lleva a determinadas tensiones con los panificadores que ya en estos últimos días advirtieron que sin un aumento en la provisión subvencionada por Mapa el precio del pan podría subir hasta 80 centavos por unidad esto sería un giro porque que suba el jamón serrano que suba el yogur light es una cosa que suba el precio de la marraqueta ya marca un antes y un después en la economía boliviana así es Claudia hay un compromiso como gobierno con la confederación de artesanos panificadores de Bolivia con quienes tenemos un acuerdo ellos de elaborar pan de batalla de 60 gramos a 50 centavos y para cuyo efecto el gobierno entregar cuatro quintales de harina día por panificador a precio subvencionado entre 120 130 bolivianos muy por debajo del precio de la harina en el mercado pero además se han conversado con los industriales para que a los panificadores les entreguen a precio preferencial el azúcar por ejemplo que es otro ingrediente que utilizan para la elaboración del pan ahora acá lógicamente tenemos que separar las aguas una cosa es el pan de batalla la mazaqueta y otra cosa es el pan caukita el cachito el chamillito el pan integral el pan de laja el pan de maíz el pan de leche el pan de araña etcétera una variedad inmensa de panes que son panes especiales que nunca han sido regulados ni en el peso ni en el precio por ejemplo yo estuve en Tarija hace un par de meses me reuní con los panificadores quienes también amenazaban con incrementar el precio del pan y allá en Tarija como en Santa Cruz en Beni y en Pando pues no no elaboran pan de batalla por lo tanto no son beneficiarios de la harina subvencionada ellos siempre han trabajado con la harina argentina que era más barata que la harina nacional y bueno según ellos de mejor calidad por lo tanto en Tarija que me decían aquí no trabajamos con harina nacional trabajamos con harina argentina y ahora ha subido entonces lo que queremos al gobierno pedirle es que libere los aranceles de importación de harina se ha emitido un decreto supremo que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre por el cual hoy el arancel para la importación de harina es cero es decir que pueden importar de la argentina de canadá de estados unidos de cualquier lugar dando respuesta precisamente a este planteamiento que hicieron los panificadores ojo que no hacen que no elaboran pan de batalla sino otro tipo de panes el pan de batalla por lo tanto claudia está garantizada porque hay un compromiso nuestro con los panificadores estamos entregando la harina suficiente y necesaria que ellos requieren a precios subvencionados con el único propósito de no afectar el precio de este importante alimento que tenemos todos los bolivianos que es la mazaqueta que es lo que el día de hoy por ejemplo en un verificativo que realizamos está por encima del peso acordado mazaquetas de 80 gramos 70 gramos 77 gramos tanto en La Paz como en el Alto ¿Cómo se están organizando dice ministro para hacer estos operativos porque son momentos en los que puede subir el precio en la tienda en el supermercado de hecho los supermercados en este momento me da la sensación que tienen precios más altos de los que pueden tener los pequeños vendedores los pequeños comerciantes ¿no? Sí estamos solicitando Claudia una lista de precio en fábrica a la PIL porque la PIL tiene cuatro productos que están regulados por el gobierno entre ellos la leche cruda que tiene seis bolivianos el litro hace 10 años atrás pero hay 80 productos que elabora La PIL que no están regulados ¿no? pero queremos saber cuál es el precio de fábrica de estos 80 productos para luego con esa información ir al mercado y realizar el control porque nos dicen los empresarios de La PIL nuestro incremento no ha sido como el que se denuncia o se ve en los medios de comunicación ah entonces queremos saber cuánto ha subido la mantequilla la leche el yogur etcétera en los supermercados o en los mercados lo propio estamos haciendo con las diferentes empresas para ver cuál es el precio de fábrica y cuál es el precio al consumidor en el mercado popular o en el supermercado esto nos va a permitir realizar los controles e identificar quién está especulando entre el precio de fábrica y el precio final al consumidor por una parte por otra parte estamos trabajando con los gobiernos municipales en Cochabamba en Santa Cruz en Tarija en Sucre acá en La Paz para realizar las ferias del productor al consumidor acá en La Paz queremos realizar las ferias macro distritales para que en cada macro distrito la alcaldía pueda habilitar un espacio y el gobierno nacional pueda llevar a los productores para que la gente vaya y compre a precio justo eso lo vamos a hacer en todo el país es más tres ferias del productor al consumidor semanalmente se realizan en diferentes departamentos y por otra los controles que lo estamos haciendo en forma coordinada también en algunos casos con autoridades municipales con el CENASAC la policía boliviana los sedes lamentablemente Claudia no todos no todos piensan en la población hay gente algunos funcionarios especialmente municipales no estoy hablando del alcalde o de los alcaldes sino funcionarios municipales que creen que porque tienen el cargo tienen la llave para poder hacer o no hacer y eso lógicamente perjudica a la población los queremos ver a todas las intendencias municipales Claudia en los mercados controlando el peso el precio la calidad de los productos en beneficio no del gobierno en beneficio de la población que se quiere que sus autoridades salgan a realizar este trabajo que me dice viceministro de este famoso audio que hemos mencionado en este diálogo este audio que instruye ocultar la harina hay una investigación cómo se sanciona qué sabe de eso si es parte lo que decía Claudia de esta conspiración económica política económica este señor no responde a él mismo este señor recibe instrucciones de sus mandantes hay pues una fuerte consciente política en el país que quiere asfixiar económicamente y para eso está utilizando este tipo de herramientas de mecanismos de la especulación oculta en la harina ya hemos solicitado en mapa que se corte la subvención a esta persona porque es panificador y en el transcurso de las siguientes horas vamos a presentar la denuncia ante el ministerio público por especulación porque lo que ha hecho es abiertamente una especulación el incitar a ocultar la harina esa es especulación por lo tanto vamos a poner en manos de la justicia este caso específico para sentar un precedente y evitar que en el futuro existan otras personas que se dediquen a esa actividad la especulación me gustaría que volvamos un poquito a las familias porque hemos hablado de los productores de los que venden de los que especulan que hacen las personas se lo pregunto al viceministro porque está yendo de barrio en barrio me imagino algunos barrios con mayor poder adquisitivo pero hay otros donde se sufre más como van a ser las familias que siente que están activándose como como estrategias no sé si vecinales grupales familiares como enfrenta la gente estos momentos de crisis sobre todo en la gestión de los alimentos si hay lo general es que hay un reclamo por parte de la población porque te digo hay una gran gama de productos que están más caros uno va al mercado y lo que tú dices es parte de la realidad antes iba con 200 300 bolivianos y compraba una cantidad de productos ahora es menos frente a eso que es lo que tenemos que hacer es ir a controlar para evitar la especulación llevar a los barrios a EMAPA llevar a los macro distritos las ferias a los productores decepcionar los reclamos las denuncias que puede haber por parte de alguna persona de alguna familia respecto al incremento de precios desmedidos porque nos dicen por ejemplo en Achumani en Achumani no hay pan de batalla nos dicen a un precio por encima de o en Pampajasi no hay control de la alcaldía o en Chasquipampa o en Alto Purapura es decir en los lugares alejados hay una preocupación por parte de la población porque es la tiendita del barrio que ha duplicado en algunos casos los precios aduciendo el diésel aduciendo el dólar o por cualquier otro o que le llega más caro sencillamente exactamente entonces ahí Claudia lo que tenemos que hacer es ir a los barrios a las tiendas de barrio a controlar también se quejan por el peso nos dicen nos siguen vendiendo la libra de arroz la libra de fideo de azúcar en las balancitas con platitos de aluminio con unas pesitas ahí de aluminio que ya están prohibidas nos dicen hay tiendas que todavía tienen su balanza con la pata de gallo o hay mercados en Villa Fátima es una balanza que tiene una patita de gallo un pedestal y tiene ahí su plato de aluminio con una franjita donde mueven la pesita y mueven el marcador esas balanzas ya están prohibidas por norma la romana y nos dicen nos siguen vendiendo la roba de papa la roba de zanahoria con romana y hemos comprobado con Inmetro que estas romanas ya no no respetan la cantidad del peso que están diciendo y que están cobrando entonces necesitamos salir a los lugares para contactarnos con la gente con las familias con la población y atender en el lugar sus reclamos que ellos tienen para eso con la alcaldía de acá de La Paz por ejemplo hemos hablado del mercado seguro donde en cada mercado de los barrios debería haber una caseta y esa caseta debería tener su balanza y debería tener autoridades para que atiendan los reclamos que pueda tener la población ¿qué sucede? porque estamos tomando muchos ejemplos de las ciudades del mundo urbano ¿qué sucede en ciudades intermedias en los pueblos en el campo la gente está sufriendo más viceministro el incremento de estos alimentos? sí hemos recibido preocupaciones de ciudades intermedias Guayana Merín por ejemplo que nos reclaman permanentemente presencia del viceministerio porque no hay allá en oficinas de defensa del consumidor nos han pedido de Quillacoyo nos piden de Villazón de Yacuiba de Bermejo de diferentes ciudades intermedias y hay una cultura de la queja ¿no? sí que eso es muy bueno pero que tiene que ir acompañada Claudia también de la información respecto a cuáles son las competencias de las autoridades municipales en cada municipio de los 340 que tenemos hay pues una autoridad municipal y esa autoridad municipal por la constitución la ley marco de autonomías y la ley 482 de gobiernos autónomos les da pues facultades y atribuciones a los gobiernos municipales para que a través de las intendencias municipales realicen estos controles atiendan los reclamos pero la población desconoce a veces esa información y acuden al nivel central para exigir presencia del gobierno en esas ciudades intermedias donde se siente Claudia de que no hay control ¿no? y ahí sí pues ante la falta de control reinan los especuladores y vulneran los derechos de los consumidores por supuesto muchas gracias viceministro de defensa de los derechos de los consumidores Jorge Silva con quien hemos hablado por supuesto de los precios pero también de las razones que están detrás de estos incrementos de una crisis económica que hoy está preocupando al gobierno al mundo político económico no sé si tanto al político porque de hacerlo de verdad podríamos generar un marco de acuerdo que nos dé más certezas y que por lo visto no va a llegar muchas gracias viceministro gracias Claudia por el contacto y nuevamente exhortar a la población no nos dejemos ganar por la especulación por el agio denunciemos estamos nosotros ahí Claudia atentos a recibir cualquier reclamo cualquier denuncia ¿dónde hacemos el reclamo? la línea gratuita 810-0202 pero una vez más denuncien a sus autoridades municipales denuncien a la policía boliviana ayúdennos a identificar a estas personas que acopian porque nos dicen hay unos galpones cerca a desaguadero de donde llegan camiones de mercadería y luego a través del contrabando hormiga están sacando todos los días quintales de azúcar quintales de arroz aceite etcétera ayúdennos a identificar para poder realizar un mejor trabajo de lucha contra el contrabando y ojalá UDAPE también Claudia nos ayude a aprobar un proyecto de decreto supremo que se ha presentado hace varios meses atrás con la finalidad de tener una norma legal que nos permita luchar contra el contrabando de salida todo el ordenamiento jurídico que hoy día tenemos en el país es de lucha contra el contrabando pero de ingreso pero no de salida entonces necesitamos ahí urgente esta norma que nos va a permitir controlar de mejor manera la salida de carne de pollo de carne de res de azúcar de arroz de aceite de huevo etcétera que sale vía contrabando hormiga al Brasil a la Argentina al Perú principalmente y eso afecta no solamente con el abastecimiento de estos productos en los mercados sino principalmente tiene un impacto negativo en el precio porque si tú llevas tu carne de cerdo al desaguadero te van a ofrecer el kilo 50 bolivianos y acá te van a ofrecer 25 donde prefieres vender o tu gas acá pagas tu gasafita 22.50 y llevas al desaguadero y ahí te ofrecen 45 soles cuánto es eso más de 100 bolivianos donde vas a vender entonces necesitamos esta norma urgente Claudia y ojalá que los de UDAPE nos estén escuchando para adecuar la normativa a la actual realidad que está viviendo el país y no atornillarnos en una realidad que ya es pasada que necesitamos adecuar para proteger mejor la economía de la población muchas gracias viceministro por este día